Yo, soy el puto doctor, yo, en el país de España y sus jodidas maravillas Mi salud mental pende de un hino siempre ínfimo, minúsculo, al borde, al filo Que no comprende de lógicas correlaciones, sin sigilo acumulo en canciones Millones de locuras por segundo en este mundo, este país Esa vieja llegó en la espinueva, tregua gris, si murió una, nuevamente saco mis Yo, soy doctor, si yo en el país de España, España y... Sus maravillas para cargar en el desierto, infierto de mi pensamiento que va cambiando De un otro momento que va de alimento, cachimba y te, la llama de la fe, hago que rama, ramadan Fue mala idea este personaje que cree porque no estoy bien y bien buena Por el mal en el que me cree Es que yo soy doctor, si yo en el país de España, España y... Sus maravillas, maravillas en porciones, pastillas, rincones La ciudad del porrio y otras contradicciones Cabrones de alto rango en dosis excesivas Por tangos, cápsulas de receto con ibuprofeno A la cordura por el freno Con mi diagnóstico, la locura, es mi cura, y yo tuve menos Soy doctor, si yo en el país de España, España y... Sus maravillas Las maravillas de España, este país, era nada, mi ciudad Ya no queda nada a tomar, por culo, prejuicios, etiquetas, comerme la polla hermanos No quiero tus tetas, ni jugar al peto, yo paso, no me meto en esta puta soledad, este sistema Voy por libre, joder, que os follen ya Que os follen Ha-hah-hah-hah-hah Ha-hah-hah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.